¡Hi! ¡Hi! ¡No me apagate a luz! Porque vamos a practicar lo que vamos a hacer el día de la hora del planeta. Earth Hour 2012. Va a ser el sábado 31 de marzo. Y vamos a prender muchas velas y apagar todas las luces. ¿Ven cómo prenden las velas? Sí, ven cómo se prenden. Y vamos a hacer esto por una hora. Vamos a contar. ¿Cuántas velas hay? 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5, 6, 8. Sí, 8. Esta es la 8. Y esa es 3. 1, 2, 4, 5, 6, 8. 8, 4, 5, 6, 8. 9, 10, 4, 5, 6, 8. 8, 9, 10, 4, 5, 6, 8. 8, 9, 10, 4, 5, 6, 8. Mira cómo prenden. ¿Ahorita las sobran? ¿Ahorita? ¿Ahorita? Sí, ahorita. Me pongo pan. Y las dos las sobran. Y las dos lo pongo pan. Sí, pero antes de apagar todas las velas, vamos a invitarlos a todos ustedes que se unan a este gran movimiento mundial que es para ayudar a la naturaleza a nuestro ambiente donde nosotros vivimos. Vamos a invitarlos a la naturaleza a nuestro ambiente. ¿Ahorita? Sí, es así. ¡Vamos!